En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti, estudia tu carrera en 3 años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771 La presa de Coincio en Morelia se encuentra al 92% de su capacidad y aunque la mañana de este jueves las lluvias han dado la tregua momentánea, no están descartadas maniobras de desfogue. De momento ha bajado el nivel de los ríos grande y chiquito de Morelia, así como de los 14 drenes que los días previos alcanzaron el primer caso, llegó al 100% de su capacidad. Si vemos que viene una tormenta o que vienen lluvias en la cuenca propia de la presa y que no vamos a tener capacidad para desfogar, entonces tendríamos que empezar a soltar paulatinamente en previsión de las posibles lluvias. Y es que el embalse está llegando al nivel máximo permitido de que es del 95%. Tenemos una recuperación muy rápida del almacenamiento de la presa, pero ahorita está al 92%. El río grande, cuyo nivel está a un 60% todavía, está en condiciones de desfogar los excedentes de los drenes y reducir riesgos potenciales, daños a 36 colonias del norponiente. El río y los drenes evolucionaron un poco mejor y ya bajaron y eso ya nos permite tener mejores condiciones. Pero sí, efectivamente, sí tenemos todavía un colchoncito de varios días. Ya los drenes están desfogando libremente, quiere decir que el río ya bajó sustancialmente. Ante el propósito de lluvias intensas en las próximas horas, en parte del territorio estatal, la Comisión Nacional del Agua indicó que ante un eventual desfogue se requerirá avisar 12 horas antes de la población. Tendría que coincidir que la presa subiera muy rápido y que lloviera aguas abajo de la presa y tuviéramos una situación de emergencia. No se prevé que en Morelia requiera la intervención federal por motivo de las precipitaciones previstas. Para intervenir tendría que haberse superado la capacidad del municipio y del estado para que hubiera alguna posible declaratoria de emergencia y entonces actuar la federación. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias intensas en las próximas horas en el Pacífico Sur que impactarán a Michoacán y otros estados como Colima, Jalisco y Nayarit. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.